Entonces vos le ponés el aguita ahí con la bombilla para que entibie el agua y no se queme la hierba. Entonces lo mezclamos así. Y tiene que quedar de ladito, ¿no? Ah, sí. Tiene que quedar de ladito. Después le ponemos los yuyitos que queramos. Tengo cedrón. Este que parece marihuana, pero no es marihuana. Pero huele rico. Muy rico. Huele como a hierba buena. Este es manzanilla. ¿Quieres probar este? La manzanilla es relajante. Cada yuyo tiene este. Es desintoxicante. El cedrón es rico y te desintoxica todo el cuerpo. Es muy bueno. Muy bueno. ¿Y el mate no tiene cafeína? Mateína tiene. Mateína. Y la mateína hace como el mismo trabajo de la cafeína. La mateína no te deja que te duermas. O sea, te mantiene despierto. No te activa como la cafeína. Simplemente te mantiene despierto. Es el efecto de la mateína. Ah, ¿y si puedes dormir después de tomártelo en la noche? ¿Sí? No, sí. O sea, pero ponele, si vos tenés que estar viajando, lo que sé yo, anda tomando unos mates. Que te mantiene despiertos, entretenidos, te vas, se van. El mate es un compañero. Es como que, bueno, me voy a tomar unos mates, evitamos que se queme la hierba. Porque cuando la hierba se quema, es rico. Es como el matcha. No puede ser con agua muy caliente porque después sabe... Horrible. Sí. ¿Quieres tomar el primer mate? A ver. Cuidado que está caliente. Ese es amargo. Es como un abrazo. Sí. El mate es con un compañero y es como... Es para charlar. Están tomando unos mates y van charlando. Entonces yo... Tiene que terminarlo. Sí. Mate.